Dado que el término coaching puede abarcar una gran variedad de significados para todos aquellos que se consideran asignismos como coach, es de suma importancia definir un procedimiento de coaching claro que se ajuste a nuestro propósito. Con el fin de justificar sus medios, así como para ofrecer un cierto nivel de calidad en lo que hacemos, vamos a aplicar un sistema limpio de garantía de calidad. Por garantía de calidad entendemos un procedimiento normalizado y operativo que garantice la eficacia del coaching y haga que el proceso sea verificable. A continuación presentamos un marco estructural con pasos individuales para el aseguramiento de la calidad en situación del coaching, incluyendo una documentación previa, con datos personales formales, una anamnesis con la ocasión expectativa de recursos de lo que ha pasado en análisis del problema, una decisión sobre la oferta adecuada de ayuda, con las preguntas sobre qué necesita el usuario, qué competencias se considera del coach y una realización del coaching, incluyendo su objetivo de entrenamiento, formación o asesoramiento y el acuerdo sobre el número de sesiones, así como el de la duración. Después de la anamnesis, corresponde al coach decidir sobre los siguientes pasos para el cliente y si este punto del proceso del coach es la persona adecuada para entender las necesidades del usuario. Podría ser el caso de una remisión a un centro de desintensificación sea lo mejor para el usuario. Al comienzo del coaching, el coach explicará su enfoque metodólico al cliente para que éste pueda decidir si la metodología sugerida es adecuada en un punto particular. Tal vez sea más útil que el usuario equilibre la intervención realizada y centrarse en el apoyo comunicativo en un primer lugar antes de que el usuario sea capaz de comprender otros objetivos. Una vez que se ha tomado una decisión sobre la estrategia correcta de apoyo y la oferta, el usuario fijará su objetivo individual con la ayuda del coach. El coach también tendrá que tomar notas sobre los temas esenciales de cada sesión de coaching. Es importante notar el comportamiento del cliente, las intervenciones y el aspecto de estructura de la relación entre el coach y el asesorado o usuario, así como los acuerdos alcanzados durante las sesiones. Por supuesto, los problemas particulares discutidos y los cambios en relación con los problemas y circunstancias en la vida del usuario tienen que encontrar un camino también en las actas. Tenga en cuenta que estas notas de la reunión son estrictamente confidenciales, lo que significa que solo deben ser compartidas por el coach y el usuario. Es apropiado utilizar cuestionarios estandarizados después de cada sesión de coaching para asegurar la calidad del proceso a lo largo de toda la asesoría. Por lo tanto, es necesario utilizar dos tipos de cuestionarios, uno para el cliente y otro para el coach. Aspectos importantes a conocer desde la perspectiva del usuario son cómo se arregla el coach y consigue la información necesaria sobre el proceso, cómo el usuario experimenta los cambios, cuánto de seguro y confiado se siente el usuario a nivel personal y cómo se siente el usuario. Los temas fundamentales desde el punto de vista del usuario y del coach son la interacción percibida y los cambios en el usuario. Para un análisis adecuado puede ser útil comparar ambas perspectivas. También es posible evaluar la autoexploración del cliente, así como en qué medida el comportamiento conversacional del coach sigue el evaluar definido por el enfoque centrado en el cliente. En comparación con la forma que se suele hacer las evaluaciones después de los procesos y proyectos, el proceso de coaching centrado en el cliente irá seguido de una documentación bien definida. La siguiente información debe ser documentada. Datos concretos del coaching, resumen de temas conversacionales esenciales y aspectos del proceso del coaching, evaluar sus objetivas de los efectos del coaching y sugerencias de las actividades de seguimiento. Por tanto, se recomienda utilizar cuestionarios normalizados. Dando un paso más en el contexto de la calidad, hay que hablar de la supervisión. Si se habla de supervisión en el entorno psicosocial de trabajo, se reconoce como un método fundamental de la calidad del proceso. El supervisor y los participantes de un grupo de trabajo miden con una distancia apropiada al problema descrito por el coach. Con relación al coaching centrado en el usuario, la supervisión apoyará el desarrollo personal del coach. Al utilizar la supervisión centrada en el usuario, el contexto profesional se ayudará al propio coach a comprender mejor asimismo las relaciones con el usuario. De esta manera, ellos son capaces de desarrollar alternativas de acción sobre la base de la propia potencialidad. Si nos enfrentamos al término contexto profesional, también está claro que haremos los aspectos organizativos y torneales de la forma más operativa con relación al tema de la supervisión. Para tener una idea clara de lo que significa supervisar un coaching centrado en el usuario, nos gustaría citar un ejemplo de un proceso de autoexploración centrado en el cliente. La tarea principal del coach es llegar al fondo del problema del cliente, del usuario, e inspirar y estimular la autoexploración. ¿Qué aspecto tiene? Para obtener una visión de un contenido indiferenciado es necesario distinguir entre externo e interno. Más adelante, entre contenido interno significativo y no significativo. Para obtener el fondo del problema de los usuarios y formular respuestas estimulantes. El papel del supervisor es tomar posiciones, lo que le permite la metacognición del proceso en una conversación reflexiva con el supervisor y con el coach. A lo largo de la reflexión, el supervisor ilustrará cada paso subsiguiente del proceso para obtener el fondo del problema y en paralelo los grados de autoexploración del cliente que vienen incluidos en dicha acción con relación a él. Por ejemplo, ¿se centró en el entrenador contenido interno? Eso es significativo para conseguir el fondo y estimular al cliente en su procedimiento de autoexploración. Con ese tipo de reflexión, el del proceso del supervisor está decodificando las acciones del coach y da retroalimentación. Ya sea que el coach haya tomado una entrada temprana o no, puede encontrar respuesta estimulante esperada para animar al usuario a su autoexploración.